...y matrióticamente el cargo de Presidente de la Delegación de Ciudad Juárez que el Comité Directivo Estatal le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad del partido y si así... ¿protesta usted? ¡Así protesto! Si así lo hicieron... ... ... el proceso de selección de la nueva diligencia así mismo la elección de los consejeros que se habrán de proponer a la Asamblea Estatal reto que acepto consciente de los esfuerzos que él involucra Cierto estoy que ahora que nunca el panismo de Juárez pondrá un ejemplo de participación y seguridad democrática A los panistas les prometo conducir un proceso transparente con apego estricto a las normas porque estoy convencido que la legalidad y el respeto entre los panistas nos presentarán de la sociedad como un partido sólido y contundente Juárez merece que hagamos un ejercicio democrático de altura Juárez exige a políticos congruentes el panismo unirá en este proceso para poner al frente al líder que nos permita corregir el rumbo y nazca una nueva forma de hacer política gracias a todos ustedes por su asistencia por la razón y su apoyo que el tiempo cercano habrán de ser convocados para las tareas el proceso que se dio fue un proceso que tuvo algunas interpretaciones que en su momento se percibieron así finalmente las leyes los reglamentos las convocatorias están supuestas a interpretaciones y la interpretación era que si era presidente legítimamente electo hoy hay un dictamen en sentido contrario y se respeta creo que eso es lo importante no se trata de que se van los malos y vienen los buenos yo creo que en este caso se trata de que cuando hay una renovación o a punto de darse una renovación siempre se coincita la esperanza de los militantes y en eso siempre hay intención de mejorar la condición entonces no está unido mira todos los partidos políticos todas las organizaciones tienen diferencias en sus interiores el PAN no es ajeno a esas expresiones de opiniones distintas pero eso no significa que esté fragmentado mucho más las expresiones de respaldo de uno a otro son esas expresiones de respaldo que se valen quienes quieran ser o quieran ser candidatos a presidir el comité directivo municipal tendrán que esperar el tiempo de la emisión de la convocatoria hemos ya informado que el 23 próximo el 3 de octubre próximo será la asamblea municipal previo el día 3 próximo de septiembre habrá de lanzarse la convocatoria que especificará las condiciones específicas perdón las condiciones de participación de quienes quieran que tienen las prácticas que ya están obsoletas y que deben ser ya rechazadas por parte de la ciudadanía creo que se debe separar perfectamente el ámbito de acción del partido con respecto del gobierno estamos estableciendo una expediente que va a dar lugar a una demanda que se va a realizar ante bien y ante la FEPADE